La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana sigue cogiendo forma. El último miembro en entrar en este distintivo grupo ha sido la enfermera y profesora de la CEU Universidad Cardenal Herrera, doña María Teresa Pinedo Vázquez, quien asume con muchas ganas este nuevo cargo. Entre sus retos es tal de cambiar la percepción que desde un sector de la sociedad se tiene sobre el papel de la enfermera. Digamos por darle un reconocimiento a la enfermería diferente de esas etiquetas sexistas y retrógradas y antiguas. Entonces me gustaría poder que dentro de unos años eso lo veamos como algo del pasado y que nos llame la atención porque cómo era posible que ocurriera eso en ese año y que ya no exista, sería ideal. El acto de ingreso en la Academia se celebró en la sede del CEU en Elche y en él María Teresa Pinedo ofreció una conferencia titulada nuevos retos, nuevos roles, nuevas salidas profesionales para la enfermería del siglo XXI y en la que destacó el aumento de las competencias que deben asumir las enfermeras como aquellas ligadas a las nuevas tecnologías. La enfermera conoce la problemática de la salud, los diagnósticos de la enfermería y los aplica a esas nuevas tecnologías que el paciente tiene que desenvolverse. Y eso está empezando pero va a correr muy rápido, con lo cual es un puesto nuevo de trabajo que se está empleanteando en el ámbito sanitario. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana cumple su primer año y cuenta con tres personas académicas tras el ingreso de Pinedo. Antes de que acabe el año ingresarán otras siete que ya han sido aceptadas. Estamos ahora en la fase de ampliación y de integración de nuevos académicos. El límite son 50 académicos y no los vamos a llenar este año pero se supone que con los sucesivos cursos llega un momento que la Academia tenga ya un número de sillones suficientes para darle mucha más prestancia que la que actualmente tiene. Gracias. 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 Gracias.